Reuniones tenemos, estamos en el Parlamento, estamos horas en el Parlamento, con lo cual tenemos, hablamos, charlamos y debatimos, pero en este caso las comisiones de negociación son las que se sientan aquí en la mesa, son las que tienen que llegar a los acuerdos, y más allá de la relación cordial de años que pueda tener con la Sierra Antona o con otros miembros de la Cámara, el resto al final tendrán los partidos quienes tienen que decidir. Hablamos de muchas cosas, de las relaciones, de la forma, hablamos en general, pero una cosa es que nosotros hablemos y tengamos un buen entendimiento, y otra cosa es el acuerdo que tienen que alcanzar las fuerzas políticas, por supuesto es que hablamos de muchas cosas. Bueno, yo tengo que decir que estoy a gusto con los compañeros que tengo en el Consejo de Gobierno, estoy a gusto en este caso con la acción que se está desarrollando, pero una cosa es que uno está a gusto, y no significa que esté a disgusto si entra otra fuerza política o es que esté menos a gusto, con lo cual yo que soy optimista por naturaleza, si la vida te da limones, hace limonada. Así que lo que sí nos preocupamos todos los miembros del Ejecutivo es de levantarnos con la voluntad de resolver problemas, de mejorar las cosas. ¿Y si la vida te da el PP, qué hacemos? Pues si la vida te da el PP y el partido te da el PP, pues nos llevaremos fantásticamente y seguiremos levantándonos todos los días con ganas de mejorar el canario.